Saluditos, mientes de Lucha Libro Online, esta que les habla es Isa Ladímon Diva y aquí me encuentro con el mejor de Puerto Rico, el héroe de la nación y aquí en La Papín Cestero pasaron unos eventos avantes, quería preguntar de eso, lo que pasó con la seguridad cómo terminó el show, trataste de salvar al equipo pero no pudiste, háblame de esos eventos, cuáles son tus primeras declaraciones Bueno, mis primeras declaraciones, primero que todo estoy agradecido con el pueblo no porque sea algo fuera de ellos, porque el pueblo me ama, Guaynabo City me ama, Bayamón me ama y Puerto Rico completo me ama, eso no es sorpresa, pero yo me sentía solo, yo me sentía solo y tan pronto yo llegué a Bayamón que yo sentía el apoyo de toda esa gente, ya no me sentía tan solo pero de repente, cuando la lucha se puso difícil, yo miré hacia mi esquina y ahí estaba mi seguridad ahí estaba mi seguridad, y eso es la luz de mí, eso yo no lo veía, ascendía y me estaban ayudando, pero de repente, llega el puerco de Gilbert a dañarme, mi encuentro con el americano, yo no voy a hablar de eso ahora, porque si yo hablo de eso ahora, exploto tú sabes lo que es un maldito gringo apestoso venir a Puerto Rico a hacer esto yo sé que a ti no te gusta, no sé por qué, pero la seguridad después trató de detenerme cuando yo iba a hacer lo correcto que era liderar al equipo que estaban cogiendo una paliza de parte de los gringos Chicano dice, yo te necesito Lightning dice qué sé yo lo que dice Lightning, Lightning es mudo Amazonas no quiere capitán Mike Nice no quiere capitán pues yo les voy a decir algo si no llega a ser por el capitán qué sería de ustedes y qué sería de Puerto Rico sin el héroe de la nación pero no me siento bien que no me siento bien la seguridad fue extraño que no me que no me apoyaran que no me dieran el apoyo que no me emocionaran que no me pero qué tú crees de eso bueno, pienso que hay muchos capitones grandes en la historia Derek Jeter y Saban la gente me ayudó tú crees que la gente tú crees que la gente me estaba apoyando sí, yo lo vi, yo lo grabé te lo puedo enseñar lo tengo en mi teléfono es que yo soy el campeón es que yo soy el campeón cómo no van a apoyar a una jirafa albina debajo de alguna hiena cómo no van a apoyar a un buen palancú un tigre blanco quién iba a imaginarse que el nuevo ídolo de Borinquen iba a ser un blanquito de Guaynabo City tú te lo imaginabas y Puerto Rico y Puerto Rico se lo imaginaba porque si no estás con el nuevo orden estás en su punta no 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 na no 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 CC por Antarctica Films Argentina